Y la aletita esa que tienen arriba, un teleplot, tú sales en la película de King Kong, ¿dónde dejás? Yo lo sacaría en esa gente, Juven. Pues Juven, yo voy a ir a ver un programita que yo siempre veo a esta hora. Este... me alegro escucharte, salúdame por ahí a Francisco Abuelito y a la de Mac Ganga. Y como siempre la hables por acá, más tardecito hablamos. En P4 Delta Yankee, KP4 Wiki que ves. Ok Luis, no hay problema, no hay problema por ahí, alegría de copiarte por acá y sabes que cualquier cosita pues estamos a la orden por acá, pues no hay problema Luis, así que saludos, saludos a la familia y nada. Nos recomendemos durante un ratito y sales por ahí otra vez, este... KP4 Wiki que ves, NP4 Delta Yankee, quedo por acá la escucha, buenas tardes. Buenas tardes Juven y a los que escuchan, el tequilo Papa 4 Wiki que ves, quedo fuera y no toque ese audio muchacho. Ok, no hay problema Luis, cuídate. Hay una estación de... ¿Cuál es la estación de Argentina? Rapidito, este es KP4 Wiki que ves. Ok Diego, Lima y Unifor. Ok Diego, Lima y Unifor. Quienes son los que escuchan, 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 los que escuchan. Y a la banda del 10 metros nuevamente. bastante bueno, bastante bueno 5, 7, 5, 8 para ti, un audio excelente, sumamente claro sin ningún tipo de dificultad como siempre, escuchándote muy bien, dice Diego ¿cómo está todo por allá? ¿cómo está todo por allá? Gracias, gracias a ti Diego, como siempre por tu amabilidad de tomarte un tiempito para saludarnos estamos por acá siempre a la orden, que siga todo muy bien para ti para toda la familia y que continúen estas condiciones así o mejor, creo que para verano, entiendo yo, después de mayo, de junio entiendo que van a mejorar aún más si es así, pues vamos a tener muchas, muchas oportunidades de escucharnos cuídate, buenas tardes y que todo siga bien este kilo, papa4, wiki que ve 63 Diego, buenas tardes